Decido Decido aspirar a ser Lo ya conocido no nos sirve Decido desprenderme en el camino Decido tener poder Para romper y volver a empezar Y en las personas veo una gran necesidad Y en las personas veo el deseo de estallar Y en las personas veo que nos vemos que hay tanto que renovar El cambio ya viene Y aquellos que decidan no querer Se quedarán Se quebrarán Se quedarán Se quebrarán Decido volver a encontrarme con el mundo Dejando que estalle lo que es seguro El cambio ya viene y decido Decido y el cambio ya tiene Se quebrarán Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Gracias.